Cada mañana al despertar escucho oraciones de agradecimiento, de gratitud y de protección. Hoy les voy a regalar la mía. Gracias Jesús por todo tu amor, por tu bondad infinita, por tu misericordia, por tu ternura, por tu compasión. Gracias Dios por la creación del mundo, por las montañas, por los ríos, por los mares, por los glaciares, por el viento que poliniza las flores y crea nuevas plantas y árboles, por los árboles, por las flores, por la lluvia, por la tierra. Gracias Dios por la abundancia, por la generosidad, por la ternura, por el amor, por la paciencia, por lo bueno, por lo lindo, por el confort, por el agua, por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestras bendiciones, por nuestra salud, por nuestro amor, por la pureza de nuestro corazón, por la alteza de nuestros espíritus. Gracias Dios porque cada mañana respiramos. Gracias, 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 gracias porque nuestro cuerpo y nuestro organismo funciona. Gracias por la belleza, gracias por la plenitud, gracias por la bondad, gracias por la dicha, gracias por la felicidad, gracias por los sueños cumplidos, gracias por la ternura, gracias por el amor, gracias por la clemencia, gracias por la compasión, gracias por escucharme, por estar siempre a nuestro lado, por no abandonarnos, por estar siempre junto a nosotras. Gracias Padre por toda la creación, por las nubes, por el cielo, por las estrellas, por el universo, por los animales, por las mascotas, por los alimentos, por la vestimenta. Gracias Padre por todo lo que nos das, por la abundancia, por la plenitud, por la dicha, por la risa, por el movimiento, por los sanos pensamientos, por el amor, por la bondad, por la ternura, por la compasión, por la piedad, por el perdón. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias universo, gracias divinidad, gracias. Decreto para todo quien escucha este audio, salud, abundancia, plenitud, prosperidad, bienestar, dicha, calma, paz, compasión, dulzura, ternura, abrazos, risas, momentos felices, plenitud, plenitud completa, ternura, abundancia y todas las cosas hermosas y bellas que Dios tiene preparadas para nosotros y para todos ustedes. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como ha sido en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.